Oiga suegra, relax, usted sabe que... Esos son cuentos de vecino, déjese de tanta pendeja Si el man de la nena soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Si el no me quiere, le puede preguntar A mí me hace verdad Si el no me quiere, ella me quiere a mí Sí, 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 sí Mejor no le cuento, se puede impactar Todo lo sabe a nadie, aquí mi papá Ni mamá que se meta con nosotros Quiero que todos lo sepan Y la dejo ni me deja, por eso voy a decir Si el man de la nena soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Si usted no me quiere, le puede preguntar Pa' que me hace verdad Si usted no me quiere, ella me quiere a mí Sí, 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 sí Que tanto le cuento, se puede impactar Angie Gómez y Renata Beltrán Los amores de mi vida Efraín Gómez, el suegro de moda Manolo Beltrán y Maribel Martín ¡Como los quiero, mis viejos! ¡Uy! ¡Ha! ¡Uy! ¡Ha! ¡Uy! ¡Ha! ¡Uy! 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 ¡Ha! 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 ¡Uy! Se que quieren que el mundo me quiera Y de eso ya yo estoy cansado Por eso venga preparado Pero quiero que les quede claro Que el mal de la nena soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Si usted no me quiere le puede preguntar Pa' que vea que es verdad Si usted no me quiere ella me quiere a mí Si, 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 si Mejor no le cuento se puede intentar Todo lo sabe a nadie Aquí mi papá y mi mamá que se metan con nosotros Quiero que todos lo sepan Ni la dejo ni me deja Por eso voy a decir Que el mal de la nena soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Si usted no me quiere le puede preguntar Pa' que vea que es verdad Si usted no me quiere ella me quiere a mí Si, 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 si Y tanto le cuento nos vamos a casar Ay, ay, ay mi vida Como yo te anhelo Como yo te quiero Ay, ay, ay mi vida Ay, ay, ay mi vida Como yo te anhelo Ay, 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 ay mi vida